Hola, las obras que están en el MoMA, ¿están ahí porque son buenas o son buenas porque están en el MoMA? Ok, eso, vengo llegando del MoMA, ¿ya? ¿Cómo llegando? ¿Llegando recién? Obviamente no, hace un par de días. Lo que pasa es que MoMA es la sigla para Museum of Modern Arts, es un museo muy prestigioso que queda en Manhattan, Nueva York, por eso es raro que diga vengo llegando de ahí, no es como vengo llegando de la librería, no era necesario. ¿Cómo sabéis? Petulante de mierda, la gente no tiene por qué saber, quizás yo no sabía. Acabáis de describir lo que se ha hecho usted, quizás tuve suerte. En fin, había mucha gente, muchas obras, Warhol, Basquiat, Cristo, ¿Cristo? ¿Qué? ¿Jesus? No, Cristo, Cristo. Ah, Cristo. Y si bien había obras que eran la raja, también había obras que eran basura, literalmente hechas con basura, con desechos. La reutilización, recontextualización, etcétera, etcétera. Seguí avanzando y me encontré con una caja, una caja, una caja, pero una caja como obra. ¿Y cómo era? Cuadrada, y me quedé viéndola, era cool, no era como cualquier caja, pero era una caja, solo que no igual a todas las cajas. Tenía al parecer ciertas salidas como escapes, y la encontré interesante, pero me pareció más interesante de lo que me hubiera parecido si no hubiera estado en el MoMA. ¿Cómo sabía eso? Porque era una caja. Pero te quedaste mirando, ¿no? Porque estaba en el MoMA, probablemente si hubiera estado en otro lado ni siquiera lo hubiera pescado. No tenés como saber eso, porque la viste en el MoMA, y si te pareció interesante en el MoMA, es parte de la experiencia que tú tuviste ahí. Lo cual no deja de tener que ver con la obra en sí, más bien con el lugar donde estaba. El hecho de que estaba en el MoMA me impulsaba a encontrarla interesante. Pero sí te interesó, y quizás todo ese proceso es parte de la intención del autor, autora. Ah, eso cambia. ¿Ah sí? ¿En qué? No sé, pero cambia, no es lo mismo autor que autora, sino sería la misma palabra. Mira esto. ¿Qué opináis? Por favor dime que nos robaste una obra del MoMA. ¡No! Ese es el punto. El pomo del Mimo ha entrado de manera tan corrosiva en todo ámbito de cosas, que eres capaz de pensar que esto es una pieza de uno de los museos más importantes del mundo, siendo que si hubiera presentado esto en octavo básico, la Miss Cecilia me hubiera puesto un 3-5. Primero, ¿Miss Cecilia? Sí, en mi colegio las profesoras les decíamos Miss. ¿Así como Miss Universo? No, como Miss Cecilia. ¿Y a los profesoras les decían Mister? No, a ellos les decíamos profesor o señor. No, profe. Ok, segundo, seguramente un 3-5 hubiera sido la nota correcta porque eso hubiera obedecido a un capricho, sin trabajo detrás, sin discurso, sin trasfondo, sin nada. Esas obras como la que viste no son consideradas buenas en sí mismas por los críticos, que son el oráculo artístico contemporáneo snob que le dice a la gente aquello por lo cual tiene que emocionarse, sino por los artistas y lo que quieren decir a través de dichas obras. Si la primera obra de Duchamp hubiera sido el urinario, probablemente la recepción hubiera sido muy diferente. Duchamp tenía que ser Duchamp para poder dar su discurso a través del urinario. Si no, la gente probablemente hubiera pensado que en vez de un artista connotado, se trataba de un cafeteria inexperto que confundió un baño con una exposición de arte. No tenemos certeza de eso y es imposible saberlo. Quizá hubiera funcionado igual, pero es poco probable. Las obras que están en el MoMA no están en el MoMA porque son buenas, ni son buenas porque están en el MoMA. Están ahí por sus artistas. ¿Qué tipo de artistas? Gente prestigiosa, que tienen cierta carrera, ciertos premios, que han salido en uno que otro comercial de la UNICEF apoyando el arte para niños vulnerables o pobres. Que tienen algo aparentemente distinto en su obra y que la curatoría del MoMA consideró que ese algo distinto le daba una calidad extraordinaria que los hacía merecedor de estar en el MoMA. Pero al entrar dichas obras al MoMA, como que adquieren un valor extra y la gente las considera mejores por estar en el MoMA. Eso no es culpa de la obra ni del artista. Y si están en el MoMA, algo deben tener. Y si te pareció que algunas obras no tenían nada de nada, mejor. Así tuviste una reacción honesta, la encontraste mala y además no te gustó, que no es lo mismo, a pesar de estar en el MoMA. O quizás ya no cachó nada de arte. Yo tampoco. Pero al momento en que te cargaron ciertas obras, entonces tu ignorancia y tu honestidad le ganaron a la presión social de estar en el MoMA. Las obras entran al museo por los artistas, pero el público va al museo por las obras, no por el artista. Bueno, sí, porque le dijeron que dicho artista era bueno, pero va a contemplar las obras. Lo que pensáis o sentís que tenís que pensar y sentir con respecto a una obra es absolutamente irrelevante. Piensa en lo que te pasa al contemplar dicha obra. Debe ser una caja interesante, algo debe tener. Me gustó la caja. Debe ser una buena caja. Igual si este video estuviera en Comedy Central, la gente lo encontraría más gracioso por estar en Comedy Central. Este güey nunca va a estar en Comedy Central, por no güey. Pero sí en el MoMA. Eso es asqueroso. Es innecesario. Ahora tú. No, gracias. Lo uso harto. Se va a llamar la discotomía del arte. La disección de Germain. ¡Ah, qué duele! Se va a proyectar en esas teles antiguas que están en el MoMA y típicas de otras exposiciones, que tienen líneas que nadie entiende, y va a aparecer a veces la imagen. Tu dedo, el mío, uno apuntando a un lado, el otro al otro, arriba, abajo, no se sabe. La gente va a pasar indiferente sin saber que está viendo una obra que plantea el debate sobre el valor intrínseco de las obras que están en el museo mismo. El público y su presencia será cuestionada, y todo será parte de la obra en sí. ¡Córtate el dedo, po! ¿Pudiste haber preguntado antes si quería ser parte de una mutilación con un objetivo artístico? ¡Puta la hueá!